Deja de mentirte La foto en que subiste con él diciendo que era tu cielo De mí yo te conozco también, sé que fue para darme cero No te diré quién pero, llorando por mí te vieron Por mí te vieron, déjame decirte Se ve que te trata bien que soy un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te vi bien pero, no te quiere como yo te quiero Ay no te quiere no Puede que no te haga falta nada, no aparentemente nada Aguay de vacaciones, mis felicitaciones Cuidito en Instagram lo que postea Pa' que yo vea, pa' que yo vea Vaya revímero otra vez Aparentemente nada, no aparentemente nada Aguay de vacaciones, mis felicitaciones Dile a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Si yo fuimos uno, no hacían vuelta y un antes de desayuno Tu mamá muera juca y te pasaba el humo Y ahora en esa guerra no gana ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le gustan Déjame hablar, por favor no me interrumpas Si es algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa bien ese papel Pero no eres feliz con el dos Puede que no te haga falta nada No aparentemente nada Aguay de vacaciones, mis felicitaciones Y tú no te haga falta nada Para que yo vea, para que yo vea Niño Puede que no me haga falta nada No aparentemente nada Aguay de vacaciones, mis felicitaciones Y tú no eres feliz con el amor Que te va a creer Que te va a creer Para que yo vea Como te va a creer Pero te haces mal Porque el amor no sé que todo se va Sin compasión ella me dijo Dale, dale, quiero empezar de cero A ver que sale y todo acabó No funcionó, alguien falló Y no fui yo Y me dijeron que te vieron Por ahí llorando por mí Llorando por mí Sufriendo por mí Y me dijeron que te vieron Seguro que te vieron Por ahí llorando por mí Sufriendo por mí Y me dijeron que te vieron Me dijeron que te vieron Por ahí llorando por mí Sufriendo por mí Y yo con la putería subía Me dijeron que te vieron Y todo el mundo con la mano para arriba Llorando Sufriendo Me dijeron que te vieron Me dijeron que te vieron Llorando triste por mí Me importó más el dinero Y ahora vives sin te vieron 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 Y una bulla